El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Oaxaca, CEDATU, el pidió Concha Arellano, dijo que con la finalidad de combatir el hacinamiento se ha puesto en marcha el programa denominado Cuarto Rosa, como parte de la visión integral del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de dar mayor valor a la vivienda y combatir una de las expresiones más lacerantes de la pobreza urbana que es el hacinamiento. Es un proyecto que obviamente disfuso el señor Presidente de la República y que ha impulsado fuertemente la señora Secretaria Rosario Robles y en Oaxaca vamos a hacer 5.600 cuartos, 5.600 cuartos para gente que más lo necesita. Estamos abatiendo dos cosas, obviamente que la gente tenga la carencia y en segundo lugar que de alguna manera haya hacinamiento para abatirlo. Y es que dijo que con este se manifiesta también la violencia a las mujeres que se da al interior del hogar y que tiene al hacinamiento como uno de sus principales factores. A la sedatu nos toca de alguna manera atender el tema de vivienda y por eso en este momento estamos con este programa tan importante no solamente en los cuartos rosas sino además en cuartos adicionales que estamos haciendo con FONAPO. Estamos hablando que en este año nada más, en este puro año hicimos más o menos 4.200 cuartos con FONAPO y 4.600 que vamos a hacer ahora, estamos hablando del rezago que tiene el estado de Oaxaca que le estemos pegando más o menos al 12%. La estrategia consiste en construir cerca de 500.000 habitaciones adicionales o cuartos rosas donde mujeres, niñas y jóvenes tengan su propio espacio para dormir. Ya estamos entregando, ya entregamos en Cimatlán, ya entregamos en el Istmo de Tehuantepec, ahí en Tehuantepec precisamente, en Matías Romero, entregamos ya en Guamelula, entregamos en Cuchitán, entregamos en la parte de Jalapa del Marqués, del otro lado en la cuenca también en Tuztepec, Jalapa de Díaz, Iscatlán, San Pedro de Iscatlán, obviamente en Loma Bonita, en Chiltepec, en Valle Nacional. En Oaxaca, dijo, en las regiones como Salina Cruz, Tehuantepec, Tuztepec, Matías Romero, entre otras, ya se iniciaron las construcciones de los cuartos rosas, incluso en alguno de estos municipios ya se entregaron los dormitorios. Son más de 5.600 cuartos rosas que se tienen contemplados realizar en el estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Dulce Poblete.